Los Cuatro Nados Los Cuatro Nados Surgen corrientes de simpatía, de cariño Los alcohólicos así somos de espontáneos No he venido a hacer otra cosa más que compartir No vengo a hacer negocios Ni a vender cosas Ahí me preguntaron que si Le podía vender uno de los CDs que andan por ahí Y no, no los tengo Es más En Estados Unidos han grabado muchos CDs Sobre mis intervenciones Y créanme lo que yo no tengo ninguna Y Y no es que sea Modesto ni nada Sino que no ha llegado a mis manos Y cuando ha llegado lo he tenido que regalar Entonces este Pero me han metido en un problema Que este tema yo nunca lo he dado Y ya me rebusqué Yo soy profesor Soy sociólogo Podría yo hablar como profesional Pero yo nunca me he identificado bien Con una audiencia de alcohólicos anónimos Si hablo como profesional Y como docente Tengo que investigar Yo me quedé en alcohólicos anónimos Por los aspectos científicos Y ya les voy a decir por qué Porque Cualquier científico sabe que Nada que se pueda probar por el experimento Existe Y el experimento tiene unas cualidades Prueba y error Prueba y error Hasta que se experimenta De que es cierto Y ahí nace la teoría Y se da como ley Científica A estas alturas me es fácil decir Que alcohólicos anónimos es científico Porque He crecido Hemos crecido Bajo el mismo principio de prueba y error Y ya está probado Después de tantos años Que este grupo Y cualquier otro grupo del mundo Está en condiciones De ayudarle a un alcohólico Si él quiere a que deje la bebida Para siempre Está aprobado Y el compañero que se inicia Permítame decirle compañero Puede decir lo que quiera Está autorizado Diga lo que quiera Piense lo que quiera Sobre Este momento Que está pasando Incluso Incluso nos puede Cuestionar Me puede cuestionar Me puede criticar Puede decir lo que quiera De alcohólicos anónimos Bueno o malo Pero nunca va a negar Que aquí se deja de beber Jamás lo va a negar Hace tiempo Alcohólicos anónimos Dejó de hablar con palabras Estamos con ellos El 22 de noviembre Cumplí 41 años De estar en alcohólicos anónimos Y el 15 de noviembre Cumplí 69 años de edad Y soy más viejo que mi edad Por todo lo que he vivido Quiere decir que esto Es una realidad Porque un mito Es una creencia Que se da por aceptada Por una sociedad Por un movimiento Y se da por aceptado Y se cree Que es cierto Pero los mitos son falsos Los mitos son falsos Y yo le decía al compañero Fíjense Hubo un mito que duró Más de 500 años La iglesia católica Para ejercer su poder Y establecer su ideología Sostuvo Por siglos Que la tierra Era el centro del universo Y eso no era cierto Y cuando Galileo Se le ocurrió decir que no A quemarlo iban Y dijo No hombre Yo estaba bromeando Y yo jugando Estaba Lo obligaron a retractarse Estaba agotando 400, 400, 500 años De una creencia Que no era cierta Ya cuando Nicolás Copérnico Dijo No La tierra gira Y lo probó Pero siglos después La tierra gira Alrededor del sol Pero yo les quiero Hacer una pregunta No me la contesten Todavía Es un mito Nuestra recuperación Es falsa Nuestra recuperación Es mentira Nuestra recuperación Es paja Que yo tengo 41 años De estar en Es mentira Que el compañero Margarito Tiene tantos años O el otro compañero Eso no es mito Es una realidad Ahora ¿Qué sucedió? Miren Yo soy alcohólico Y Y un alcoholismo Espantoso Tanto que no lo cuento Porque es increíble Yo Soy hijo único Nací en un pueblito Del Salvador Que se llama Zacatecoluc Allí crecí Y Mi abuela Era una india pura Nonualca India pura Nonualca Como profesora A veces Uno no se sustrae De su profesión Quiero darles Una información Los salvadoreños Somos aztecas No somos mayas No somos mayas Somos aztecas En el año 1024 De la era De nuestro señor Hubo una revolución En la sierra La candona Y el príncipe Derrotado Se fue con sus guerreros Y en vez de agarrar Para arriba Agarró para abajo No se quedó No se quedó en Guatemala No se sabe por qué Y siguió caminando Con sus guerreros Pero él iba Pero él iba como un príncipe Con todos sus atavillos Él se llamaba Topilcín Axil Azteca Y él llegó No se quedaron en Guatemala El esplendor maya Ya había pasado Pero ahí estaban Sus Sus monumentos Mayas Cuando lo vieron Los mayas Que habían quedado Con sus atavillos Con sus plumajes Con sus brazaletes Y Pectorales de oro Y la gente Que lo acompañaba Y las mujeres bellísimas Acompañaba Por 20 vírgenes Le pusieron Los mayas En El Salvador Quexalcobat La serpiente emplumada Y ahí hubo Tres asentamientos Uno Los hisalcos Dos Los cuscatlecos Cuscatlán Por eso a los salvoreños Porque fue El mayor asentamiento A la llegada De los españoles Habían Allí en esa zona Donde es ahora El Salvador Más de 500 mil Habitantes Aztecas Allí tomaron El nombre De Pipiles Pero más adelante Antes del río Lempa Se fundaron Los pueblos Nonualcos Y mi abuela Era Nonualca De la aristocracia Nonualca Y yo crecí Y en esa cuna Yo la recuerdo A ella Que cuando Tenía dolor Me pasaba La mano Por aquí Eso se llama Ahora Magnetismo Y cuando Alguien Tenía calentura Decían Vayan a cortar Cinco negritos Que es una fortuna No son cinco negros Sino que cinco negritos Y lo bañan Y se va Todavía Se quita La gripe La calenta Ella odiaba Dentro de su Porque leía mucho Hablaba El náhuatl Arriba Está Dios Aquí La tierra Eso quiere decir Y yo le escuchaba A ella Odiaba La religión Católica Porque el español Llegó con la espada Y con la cruz Y mató A sus dioses Sus dioses La madre tierra El sol La luna Las estrellas Que eran sus dioses Se llaman Dioses utilitarios Porque Sirven Para la vida Para la cosecha La luna Influye En la pesca Es la que dicta Las mareas Del mar El sol Tiene que ver Con la vida Miren Fíjense Que yo Circunstancialmente Llevo A Suecia Y llevo A mi señora Embarazada Mi ex señora Y en ese momento Le salen Los dolores De parto Y entonces Una alta Tecnología Le dice Me dice Quiere ver El parto Y claro Quiero verlo Y era una cámara De vidrio Y a ella No es como aquí Que la acostaban En El Salvador Sino que la pusieron Sentada Pero el agua Está aquí Y me dice Y me dice El doctor Y una doctora Ella no va a tener Dolores de parto Chocó con mis creencias Chocó con mis creencias Porque en la Biblia Las señoras ¿No? Salió nadando Salió nadando Salió nadando Con todas las tripitas Y cuando Le dio el aire ¡Ah! Vengan Vengan Los pulmones ¡Ey! ¡Qué bueno! Tienen eso Nos quedamos Otros Dijitas Ahí Y la niña Se puso amarilla Eso se llama Mictricia A todos los niños A la mayoría Se van poniendo Amarillitos Y dije yo ¿Cuál será la técnica? ¿Cuál será la ciencia? Porque allá en mi pueblo El doctor del pueblo Le dice a la mujer Sáquelo al sol Y ándelo paseando al sol Para que se le quite Y yo dije A ver qué técnica Están usando ¿Y qué van a creer? Que el doctor El gran médico Le dijo a la señora Sáquelo al sol Sáquelo al sol A pasear A la niña Porque en cualquier cultura El sol Es fuente de vida Y era un dios Era un dios Y eso no le gustó A mi abuela Le habían arrebatado A sus dioses Pero no era el odio Ese Es de uno Que siente uno Contra un hombre Que le quitó a la mujer No, ese tipo De odio No Es un odio Como sintió el hombre Allá Que sacó A los mercaderes Del templo Es un odio ancestral Que lleva una Una base espiritual Profunda Sin embargo Le gustaba a ella Leer la Biblia No como una cuestión Religiosa Sino que Es hermosa La Biblia Es hermosa Ahí hay un poema Que yo no sé Por qué los predicadores Se lo evaden Se llama El cantar De los cantares Es una Es un poema Erótico Puro Puro Sexo Elevado A la A la sublimación Está conversando El hombre Lo escribió Salomón El hombre con su mujer Y le dice Que guapa Te ves No Esto es tuyo En otras palabras Léanlo Léanlo Entonces cuando llegó El rollo De Farabundo Martí Con su revolución Mi abuela Lo entendió Perfectamente Porque las clases Oprimidas Entienden Perfectamente Cuando están Explotados El indio Explotado El indio Subyugado Lo entendió Y me dijo Un día Mirá En esa cama Ahí durmió Farabundo Martí Cuando vino a fundar El partido comunista Aquí al pueblo Yo no sé Si durmió con ella Porque era muy guapa Azteca Alta Delgada Ojos claros Carlos es maya El tema de chiquitos Negritos Fellitos Este es maya Ustedes son aztecas Son aztecas Dame las emociones Miren No se pierdan Estoy hablando del tema Estoy hablando del tema En esa casa Con mi abuela Nunca se habló de Dios Y eso no quiere decir Que éramos ateos Porque el ateo Es militante Y comprometido Y tiene su filosofía Simplemente No se habló de Dios Pero mi abuela Era profundamente espiritual Profundamente espiritual Tenía una mirada Franca Y ella me decía Cuando alguien Te esconde la mirada Es falso Cuando alguien Te esconde la mirada Tené cuidado Son peligrosos Son peligrosos Estaba hablando Con la experiencia Y así miraba Ella Fíjense Cómo fui criado Yo Cómo influyó La gente La mujer Especialmente En nuestros países En nuestros países Mandan la mujer Aquí mandan la mujer Te ponen la pistola Y una charra Pero ella manda Allá No Aquí Para dónde va Ellos los miro También allá La mayoría Nos hemos criado Con la madre El hombre se fue El hombre se fue Yo soy madre y padre Y no van a esas leyes Hoy sí ya vivaron Las mujeres Topados Tanto le va a tocar Topelo Por no practicar El programa De la responsabilidad Mucha gente No deja de beber Porque le tienen miedo A la responsabilidad Y quiere recoger Los hijos Es más fácil Andar bebiendo Pero el hecho Es que yo fuera Criado así Mi madre me decía La única herencia Que te dejo Son los estudios Y estudié Siempre quise ser Profesor Desde pequeño Agarraba Pedazos de Ladrillo Y con Maguey O enequén Maguey Pintaba una Una madera Y se hacía Negrita Y jugaba A enseñar Aprendí a leer A los cinco años Porque quería Con mi abuela Leer Entonces A los trece años Más o menos Ya mi abuela Había muerto Nos venimos Para San Salvador Con mi mamá Y Solo los dos En un cuartito En la calle Campos En el barrio San Jacinto San Salvador Y no es lo mismo Venir del pueblo A la ciudad Lo único Que traía De arma Era una Ondilla ¿Cómo ustedes Le llaman? Resortera Bueno Tenía pulso Para matar Tengereches Lagartijas Nunca se me ocurrió Matar un pájaro Porque mi abuela Me enseñó Que forman Parte de la naturaleza Mi abuela Me enseñó Que el animal Es perfecto Y no Violenta Las leyes De la naturaleza Yo nunca Nunca jamás He visto Un perro Que diga Me voy a matar Por esta Perra Porque el animal Lucha por su vida Eso se llama Instinto de conservación Lucha por su vida ¿Cuándo van a ver Un conejo borracho Ustedes? Instinto de conservación Y el hombre Se mata Bebe Bebe Está haciendo pedazos Fuma Fuma Contra Su naturaleza El animal Es perfecto No comió Del árbol De la ciencia Y del conocimiento Ahí Nos hicimos Imperfectos Ahí Nos hicimos Imperfectos ¿Han visto Ustedes Un canario Que le diga Al otro canario Mira ya Tu viste Canaria No papi Pues mira Te voy a decir Como se hace El amor No No necesita El instinto ¿Saben cómo Empieza El cuarto paso? ¿Saben cómo Empieza El cuarto paso? Tanto que se habla Del inventario moral Del cuarto paso Si son las últimas Dos páginas Leanlo todo Nuestros instintos Tienen propósito Bien definido Así empieza Nuestros instintos Tienen propósito Bien definido Me resisto a creer Que Bill no fue Asesorado Él no sabía De esas cosas Solo un científico Podía No podemos Vivir solos Porque los peces Andan juntos Los patos Vuelan juntos No podemos No podemos Vivir solos Estar solo Va contra la naturaleza La gente Que vive sola Adolece De un montón De problemas Y que fregado Y que fregado es Llegar a viejo Como dicen ustedes Pendejo y solo Abrazando perros Besando gatos Y como aquí La carreta Va delante De los bueyes La premisa Es Es preferible Estar Mal acompañado Que solo Cuida lo que tienes La familia Que tienes Es la que Dios Te ha dado No la puedes Maltratar No la puedes Maltratar Hay de aquel Que daña Lo que Dios Te ha dado Ya se fijaron Como cuidan Los animalitos La gallina Y ya no tiene Fuerzas No tiene Inteligencia Y ahí van Los pollitos Detrás de ella Instinto maternal El alcohólico Viola todo eso No solo el alcohólico El ser humano Allá hay mujeres Que dejan abandonados En los Sanitarios A sus hijos Tiernitos No hay instinto maternal Hay un instinto Que casi nadie Habla de él El instinto lúdico El instinto lúdico Es la tendencia De los seres vivos De los animales A jugar A jugar Juegan El gato juega Con las tetas De la gata Gatita Se lamen Se acarician Eso se llama Ayer Lástima que por el tiempo Pero el compañero Lo estaba diciendo Amor físico Amor físico El contacto Abrásela Bésela Tóquela Bien se nota Cuando va la pareja Agarradito de la mano Ya lo vieron Van contentos Cuando ya desapareció El amor Ella va adelante Y él atrás Oíse Tristeza ¿Cuál es el propósito Del instinto Lúdico? En los animales Jugar En el ser humano La búsqueda Perenne Y Intermitente De la felicidad Y el alcohólico Es el hombre Más triste A saber En qué cantina Quedó la sonrisa Años de no reír Años de no reír Bien se nota Bien se nota Cuando un compañero Es nuevo O recaído Peor Yo sé que aquí No hay de eso Entonces Entonces Por eso bebemos Por ser felices ¿Cómo dice la tabla Consumo ocasional De alivio Y por ser felices Estamos aquí Estamos aquí Porque la consecución De todo este proceso Que no es un mito Es la alegría De vivir Es la alegría De vivir Hay que estar alegre Miren Las iglesias Que son tan serias Cantan Una vez Una muchacha Me dijo Mire si usted quiere Algo conmigo Tiene que ir a la iglesia Y uno por amor Es capaz de cualquier cosa Y ya yo me fui Claro bien se nota Cuando uno es nuevo En una iglesia Allá Se va al fondo uno Paradito yo Y en eso Me dieron una pandereta Y empegada La derecha Y que chivo Bien contentos Bien alegres Y si alguien Son bien alegres Son los Los que van A las iglesias No van a alabar A Dios Van a alegrarse Como dice Dulling Sentido de comunidad Instinto Gregario No podemos Vivir solos Necesitamos Necesitamos de los demás Después Me tomé Mi primer trago Le decía A los 13 años Más o menos Recuerdo perfectamente Donde y con quien Perfectamente Lo recuerdo Y con quienes Y ahí empezó Una carrera Lógico Yo no No empecé Sufriendo Es mentira Ese es un mito Yo desde que empecé Mi primer trago Descubrí Que era alcohólico No me despaja No sufrimos Nos divertimos Y empecé A ver Como el rey A las mujeres Les gustaba Verme borracho Que gracioso Te ves Que lindo Allá había un lugar Que le decían La Praviana Un lugar democrático Ahí llegaban Los ricos Los pobres Todos llegábamos Ahí bailé Con la Mapi Cortés Con la Carmen Miranda Con la Elsa Aguirre Con todas esas Pero no crean Que eran las artistas Y no los maricones Que así se hacían llamar No, pero la Elsa Aguirre Igualita Hasta se hacía El lunarcito Igualito Casi que me enamoro Si hubiera llegado Un alcohólico No, hombre No, hombre La alegría de vivir ¿Cómo se te ocurre? No, pero Dieciocho años Llegó una mujercita Nuevecita Durita como esto Durita Virgencita No solo físicamente Sino que también mentalmente Le enseñaron A ella le enseñaron A ser buena esposa Buena mujer Pero nunca Le enseñaron A convivir Con un tipo Tan grotesco Como yo Porque si algo Tiene el alcohólico Como característica Miren Hay un montón De conceptos Sobre el alcoholismo Pero hay uno Que me gusta Que está en el libro azul Nuestro libro básico El alcoholismo Es un vendaval Que arranca De raíz Los sentimientos Más queridos Somos especialistas En destruir sentimientos Y hemos sido amados Hemos sido amados Hasta los homosexuales Se enamoraron De uno Me gustas Te amo Me dijo una mujer Más que a mis hijos Loca también Amados Pero que capacidad Para destruir Y al final Se van Y nos vamos Quedando solos Yo creo que Por aquí pasó ella Con mi Gemelos Son mis hijos Allá vive En Estados Unidos Todo lo perdí 18 años Era profesor De una de las mejores Escuelas normalistas La mejor Más bendice Profesor Hay una Farsesita Por ahí En Alcohólicos Anónimos Que dice A cualquier edad Aceptamos El reto De la vida Teníamos La fuerza De la juventud Física Mental Para triunfar En la vida Éramos la punta De lanza Del universo Y decidimos Conquistar Y triunfar En la vida Pero el alcohol Tenía otros propósitos Y empezó a ganarnos La partida Y la virgencita Y la virgencita Se fue Y mi trabajo Tan lindo Que es Lo perdí Y todo Se fue yendo En la garganta De un Ilógico Ser humano Contra toda La naturaleza Violando Todos los instintos Me quedé Solo Y triste Y ahí No hay ideologías Ahí no se trata De ser ateo De creer O no creer Está hecho pedazos Uno Y empieza a vivir Sentimientos extraños Miren que un día Estamos Con una gran goma Ustedes le dicen Cruda Como a las 8 de la mañana Y es muy tarde Para no echarse el trago Y no había caído nada Enfrente de una cantina A ver quién llegaba En eso pasa un muertecito Allá los muertecitos Los niños son La cajita blanca Y los entierros Los hacen en la mañana No los hacen en la tarde Como a los adultos Y la gente va cantando Pero también En los velorios Allá no sé qué Se echan sus tragos Y en eso vemos ahí Como uno Es decir Están los jugados Vemos que los que van Atrás del De la tabú Adelante iba Una muchacha Llorando Lógico Si era un tiernito Ella era joven Y atrás van Unos borrachos Con un costal Y bien vimos Que iban sirviendo En unos vasitos Plásticos Licor Que allá Que le llaman chaparro Es como el tequila Pero allá es clandestino Y yo no sé El olfato No hombre Le digo yo A aquel Él se llama Julio Rojas En esa época Estábamos tomando Y ras nos metimos Al entierro Pobrecitos Muertos Y en eso Quieren Claro Vamos a acompañar Primero No hombre Ya cuando íbamos Llegando al cementerio Llegamos bien A pichinga Y entonces Y la muchacha No llora Y como Es que miren Miren Créanme Lo que yo lloraba Me dolía el corazón Puta como lloraba Y no sabía Si era niño o niño Pero me dolía el corazón Pero yo lloraba De verdad Jorrecito el niño Miren Va cambiando uno Se va haciendo bien sensible Un día llega mi mamá Había pasado un huracán Pero de lluvia No es el huracán Llega mi mamá Porque es una niña Y un varón Los gemelos Y llega con la niña Debajo del agua Y le dice Mira Y estoy Estoy preso En una cárcel Del pueblo Que todo el mundo pasa Y mira Ahí está el hijo De la niña Rosita Toda la gente metida Unas viejas metidas Que no hay oficio Que hacer Y llega mi mamá No lo hagas por mí Ni la vas por ti Hácelo por esta niña Y Y atrás Estaban los otros bolitos Y cuando yo volteé a ver Estaban ellos llorando también Primera tradición El que no lloró No peguen a Porque hay que tener sentido De la unidad Y la solidaridad Borracho Una de las razones Porque los alcohólicos Hay alcohólicos Que no pegan en un grupo Es porque nunca supieron Lo que es estar unido Lo que es interpretación Del dolor del otro Y vivirlo como suyo Y dolerse Porque se fue a beber Hacíamos la colecta Anda a traerla Sin conocernos No a ver si la identificación Funciona Anda a traerla Mira No tenés No yo traigo Diez centavos Ah yo tengo Otros diez Y allí Todos estábamos Con la gran cruda Y a lo mejor No nos conocían Y ahí llegaba otro Yo tengo el casco El casco es allá En el envase Que valía Diez centavos también Vaya le hicimos Anda a comprarse El alcoholazo A la farmacia Y ese que se fue Y todavía Lo estamos esperando Semejante sinvergüenza Ese no va a pegar Además se murió bebiendo No todos Aquí si se cumple Compañero que se inicia Muchos son los llamados Y pocos son los escogidos Y los que fueron egoístas No están en los escogidos Una señora Se llama Adela Chamagua Me dijo un día Ya yo en mi alcoholismo Ya bien adentro Mire me dijo Vaya al grupo ¿Cuál grupo? De alcohólicos anónimos Y esta vieja metida Su mamá mucho sufre Está sufriendo mucho Su mamá Ven y esta vieja Yo nunca le he pedido dinero Y todavía me dice Ahí va mi esposo Está bien él Porque es ignorante En vez de decir divorcio Dice divorcio Y qué pendejo uno De veras Estoy hablando mexicano Porque como salvadoreños Ya se hubieran ido Estoy haciendo ingentes esfuerzos Por no decir una mala palabra Créanmelo 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 Déjeme dedico a lo suyo Pendejo Cabrón No insistas Capítulo séptimo No insistas Háblale Dile Que hay un lugar Déjale en su mente La idea De alcohólicos anónimos Si insistes Estás perdiendo Una oportunidad futura Esa A No insistas No insistió Años después Estoy en el puerto del triunfo Es un puerto pesquero Mi mamá era la La enfermera De una planta de pesca Y así se llama Pesca esa A Y Y esto yo Tengo He pasado seis meses Tomando Como dicen allá Sin sacatear el macho En un momento dado Ya no quiero tomar Yo tenía un alero De borrachera Que ese Es el último Que lo abandona uno Como dice el capítulo once Y buscando a alguien Que nos comprendiera Fuimos a dar a los lugares Más inhóspitos Buscando a alguien Que nos comprendiera Y el alcohólico Tu amigo Tu alero De borrachera No te va a abandonar Y a este le decían Disculpe la palabra Pero así le decían Paco Culón Y de veras Es nalgón No podían decirle De otro modo Pero él Era un capitán De barco Y tenía Tres meses De no tomar Pero como era Mi amigo Y estaba conmigo Y yo con la Miren yo nunca tuve problemas Para dejar de beber Yo tuve problemas Para parar de beber Para parar de beber Cuando a veces Así intentos Yo no sé el compañero Ustedes saben De que estoy hablando Cuando se va yendo Cuando se va yendo La tarde Y va cayendo La noche Entra un pánico Un miedo horrible Y los que tienen Mujer no te duermen Mi amor Como bebés Contame el de la Caperucita roja Y las pobres mujeres Y las pobres mujeres Pero hoy no se la come El hombre Y el pobre alcohólico Ya solo Tengo cuatro días De no tomar Estoy con los nervios De punta Es decir No soportaba Ni una pulga Con tenis Nada Ni el ruido De un Alka-Seltzer Pero ya me Los que saben Los que son alcohólicos Y dicen Ya saben De que estoy hablando A los cuatro días Empieza el apetito Para alcohólicos Que no tomaban Yo cuando tomaba No comía Yo llegué Alcohólicos anónimos Pesando 110 libras Todavía mis compañeros Me dicen El flaco William Y ya estoy gordo Peso 200 libras Y entonces viene Tengo hambre Le voy a decir A tu mamá Entonces mi mamá Como era Trabajaba en la planta Sacaba el camarón U10 Presidente Imagínense La sopa de camarón Con huevo y chorizo Y yo con hambre Y entonces Ella me lleva Allí donde estaba Con Paco Colón En una casita Un cuartito De mi amigo Me lleva El plato Nosotros le hicimos Sopa al caldo Que usted le dice Así Cuando voy a echarle El camarón Se paró Y me hacía así Como que era karateka Miren Los delirios Aparecen cuando Uno no está tomado Borracho Borracho no Cuatro días Y yo miraba Y yo miraba Puta camarón Y yo con hambre Y le digo A aquel Miraba Y me dice ¿Por qué no ves Que el camarón No se deja Ah Esos son delirios Uno sabe De su enfermedad Son delirios Si quiere le voy a conseguir Un trago Porque así se quita No hombre No me abandoné Capaz que me come a mí Y ahí Como a las seis De la tarde Bajo la luz Mortesina Diría García Márquez Iba pasando Una señora Y le digo Mirá Paco Que no es aquella La niña de la Chambagua Como no El mensaje Había sido pasado Años antes Vamos Alcohólicos Anónimos Me acordé Vamos Alcohólicos Anónimos Y me dice No hombre Usted es profesor Mis Yo soy capitán De barco ¿Cómo vamos A ir alcohólicos Anónimos Otro mito En aquella época Se creía Que ser alcohólicos Anónimos Solo venía La gente pobre Desgraciada Miserable Como que si El alcoholismo Solo era privativo De la gente rica Y de la gente Preparada Entonces No hombre Vamos a ir alcohólicos Usted es profesor Yo soy capitán De barco Mire si tan desesperado Está Hagámonos Evangélicos No me Vamos Alcohólicos Anónimos Porque yo Como dice La literatura Antigua Soy Terco Y estúpido Vamos Manos Pero no sabíamos La hora De que se iniciaba La reunión Entonces era Empezaba A las ocho De la noche Y nosotros Llegamos A las siete Cuando yo Llego Entro Me le quedo Viendo A uno Que estaba Ahí Haciendo La limpieza Y le digo yo Que no son Media Pacha Mario Pacha Como no Oye Pero yo pensé Que te habías muerto Bebiendo Yo lo vi Bebiendo Yo lo vi En una En una tanda De años Yo dejaba De beber Y él seguía tomando Volvía a beber Y lo hallaba Tomando O sea Nunca dejó De tomar Para mí Que se había muerto Y me lo encuentro En el grupo Que no son Mario Pacha O como no No me perdió Pensé Que no Me dijo Y es más Ya va a venir Medianovia Miren los apodos Ya va a venir Medianovia No porque le decían Medianovia Y que no sea Muerto No me dijo Es más Mañana cumpleaños El viejo Amadeo Para mí Que ellos Se habían muerto Bebiendo Y me los encuentro En el grupo Yo soy Marxista Leninista He cruzado Los horizontes Del materialismo Histórico Y dialéctico Esas cosas De Dios No van conmigo No iban conmigo No hay requisito Creer en Dios Para ser alcohólico Anónimo Pero si es requisito Tener fe Que es otra cosa Es otra cosa Y cuando lo vi Saben cuál es el concepto De fe Tenemos nuestros Es una blasfemia Es un mito Pretender creer Como unos viejos Que andan ahí Ignorantes Diciendo Que no tenemos Nada nuestro Muy nuestro Es que rompió Todos los esquemas Religiosos Dios Como cada quien Lo concibe Es de ajá Es de ajá Y tiene su propio Concepto De fe Leámoslo en Ayaga Somaría Es la capitalización De la experiencia De los demás No nace De nuestro interior Si no Si miramos A nuestro alrededor El testimonio El testimonio Ellos eran Como no iba a tener fe Como no iba a creer Si les había funcionado A ellos Lo vi borrachos Y lo veo en Limpiecitos Bañaditos Es un testimonio Cuando mi abuela Leía la Biblia Le gustaba un pasaje Es un tipo Que se llama Jairo Un pendejo Mire señor Me cae bien Es que Jesucristo Es tan lindo Tan sencillo Nunca fue religioso Y esto no es religioso Le dice Mire 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 que mi hija Está muerta No está muerta Está dormida Peque hombre Más necio No está muerta Camina Apúrese Y van por la playa La multitud Y el Jairo Adelante Apúrese Y Jesús Ahí tranquilo ¿Cómo jode uno a Dios? No está muerta Está dormida Apúrese En eso Él sintió Que alguien Lo tocó Su túnica Espérate Que alguien Me dice ¿Qué lo va a andar Tocando aquí Con esta multitud? Hijo de puta Mano Alguien me tocó Porque algo salió De mí Era una mujer Era una mujer Que le dijo Yo fui He gastado Fortunas He pagado Doctores Curanderos Era una enfermedad Privada ¿No? Flujo Y tú Miren que lindo Jesús Y tú Me has sanado ¿Y qué le dijo Jesús tan humilde? Yo no te sané Tu fe Te sanó Un religioso Le decía Sí, yo te sané Andaba de testimonio Que yo te curé Tu fe Te sanó Ya que el problema No está en Dios El problema Está en uno Tienes que creer En Ahá Tienes que creer En nosotros Porque al fin y al cabo ¿Qué dice Alcohólicos Anónimos? Mire otro de los mitos De veras dimos El primer paso Compañero De veras lo dimos Si yo lo vine a leer A los dos años De estar en Ahá Arrojamos Nuestros cegos Conscientes A estas fuerzas Del grupo Que sea como sea Tienen mejores intereses Y persiguen Tu redención Cree en nosotros Que hemos solucionado El problema Que tú No puedes solucionar Sigue siendo Un testimonio Por eso yo le decía Habla lo que quiera Piensa lo que quiera Diga lo que quiera Pero no va a dengar Que aquí se deja de beber La fe No es patrimonio De los religiosos Es patrimonio De aquel Que sabe capitalizar La experiencia De los otros Es hermoso Es muy lindo Nos sentamos Unas bancas duras Vieran el café De los grupos Del Salvador Pregúntenle Es ralo Y lo dan En unas tazas Plásticas Viejas Todas rayadas Y las bancas Duras Duras Y vieran Como hablan Allá Hay una vieja Va a reírse Una vieja Loca Y en eso Empezó La reunión Y el El líder Del grupo Se llamaba Ya murió Felipe Vargas Y él se sentaba En su silla De ruedas Aquí A este lado Y miraba Al grupo Así Peloncito A cada rato Así Miren Miren la bienvenida Yo leo Yo no estoy Por pendejo Ustedes tampoco Los pendejos Volvieron a beber No pegan Leemos Entendemos Si el único Que no entiende Es aquel Que cree Que sabe mucho Saben mucho Pero no entienden Nada Y aquí Hay que entender Entonces dice Él Bienvenido Ese lugar Estaba destinado Para usted Nadie se lo Ahí lo hemos Estado esperando Cuando yo Tenía cinco años De estar en A Yo soy Guardia Nacional Y yo era guerrillero Me recibió Los opresores Esas son las paradojas En A Un guardia Asesino En A Y me dice Cuando yo tenía cinco años De estar en A Entraron los hijos A este grupo En mi quinto aniversario En mi quinto aniversario Celebrando Los hijos De uno Que yo maté Y me agarraron A balazos Aquí De enfrente De los compañeros No me mataron Pero me dejaron Paralítico Y con un dolor Interminable Con esto Le estoy diciendo No que me tenga Lástima Sino que le estoy Diciendo Que el hecho Que haya levantado Su mano No significa Que no va a pagar La factura De los daños Cometidos En su pasado Se quedaron Claritos Conmigo Eso se llama De veras Un movimiento Te dicen La verdad Desde un principio No significa Que no va a pagar La factura De los daños Cometidos En su pasado Porque el camino De la sobriedad Es largo y difícil Y solo lo van a hacer Los verdaderos hombres Que son íntegros Y estoicos Desde un principio Los aguados No caben aquí Y empezó Mi proceso Ellos dieron El primer paso Por mí Dicen El primer paso Más o menos Revisando Nuestros historiales Alcohólicos Podríamos Demostrarles Al que va llegando Que muchos años Antes De haber llegado Alcohólicos Anónimos Habíamos Perdido el control Por la bebida E iniciado Una progresión Fatal Hay otro mito No es cierto Que usted llegó A tiempo Es mejor llegar Temprano Es mejor Llegar Llegar Joven Allá Acaba Llegar Un viejito De 89 años La fija Le dice Pero papá Es la única Diversión Siga Bebiendo Y me dice El viejito Y usted Que opina Siga Bebiendo Que puta Viene a hacer Usted Ya va a morir Hombre Quien disfruta Más Una lotería Un joven O un viejo No hombre Va a disfrutar La vida No solo Está de nada La vida Si usted Está joven Quédese ya Quédese ya Ese es un mito Es paja Usted ha llegado No le demos Mentiras Al nuevo Él confía En uno Son creencias Falsas Usted llegó En el momento Más indicado Llegó Joven Mire para adelante Bienvenido Y ayúdenos A caminar Como dice Un paso por ahí Y a vivir Esta 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 aventura Fascinante La aventura De la sobriedad Fascinante Octavo paso Se sube un compañero Y dice A mi sinceramente Me valen un pepino Con otras palabras Estos que se acaban De iniciar Fíjense La bienvenida Que me dieron Después de que 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 lo abrimos También Y yo lo leí Lo que me dio Entender Trascendí Que me había metido En un problema Y que estaba En un lugar Donde yo podía Aprender y crecer Entonces viene Y sube A mi me importa Un poco Estos dos que se han Iniciado Paco Colón Y yo Yo tengo un problema Mi mujer Mi mujer se fue Ya ustedes La conocen Ya perdió Sus atributos Ya le faltan Los dientes De adelante Y mencionó A unos jugadores Que eran delanteros De la selección Del Salvador Él le fue Pipo Rodríguez Ramón Martínez Toda la delantera Esta gorda Que más parece Molde de hacer Campanas Y empieza a hacer Una descripción De su mujer Tan hermosa Yo soy profesor De lenguaje Y literatura Yo sé Lo que es Una metáfora Sus pechos Hermosos Se cayeron Por la fuerza De la gravedad Y en lugar De usar Sostén El calzón Se pone Como vacío Y fue tan graciosa La descripción Increíble Empecé a reír Increíble Empecé a reír Tenía años De no sonreír Y el hombre Siguió hablando Y siguió diciendo Y ya ven Que no es bonita Que ha cambiado Y se fue Y a pesar De que ha perdido Sus atributos La amo Y yo le entendí Y yo me he enamorado De gente Que no tenía Que verme enamorado Le entendí Perfectamente Como dicen ustedes Puente Una reunión Auténtica Ya Estábamos hablando Del aspecto humano Se acabó La ciencia Se acabó Dios Se acabó El materialismo Histórico Y dialéctico Estaba ante una gente Que como yo Eran Irreverentemente Humanos Y si le creí La amo No importa Que se haya ido No importa Que ya no me quiera Lo que quiero Es que regrese Miren Una mujer Una muchacha Cuando yo tenía Más o menos Veinte años de edad Ella como dieciséis Una muchacha Me dice Miren Yo lo amo a usted Con todo mi corazón Y como lo amo Lo disfruto Y como lo amo Los momentos Que paso con usted Son bellos Y maravillosos Y como lo amo Sueño con usted Y como lo amo Me ilusiono Con usted Y como lo amo La vida es linda Yo no sé Si usted me ama Ese es problema suyo Porque si no me ama No me disfruta Si no me ama No sueña conmigo Como quien dice Pobre hijueputa Sin capacidad de amar Y el amor no es El amor no es Porque es otro mito No va aparejado De que te corresponda Ya descubrí Años después Lo importante Es que yo amo Y si yo amo Estoy vivo La amo todavía Setenta años Voy a cumplir La amo La busco Soy celoso Y a ella le gusta Vivo Le garantizo Que se me hubiera ido A una iglesia Y estuviera muerto En vida Estoy vivo No necesito Viagra todavía Y no es propaganda Yo con una puteada Me caliento No tengo problemas De triglicerio De colesterol Ni de azúcar Aunque soy un hombre feliz Porque la gente Que no es feliz Se enferma Se enferma Y no crean Que lo contrario De la felicidad No es la tristeza Lo contrario De la felicidad Es la amargura Y la gente Amargada Es aquella Que perdió Su capacidad De amar Independientemente De que te correspondan O no Por eso Es la pedía Aunque ya no me quiera Que regrese Que la amaba Fíjense Que recibimiento Cuando un alcohólico No olvida Su primer contacto Con A Nunca va a saber Que linda De esa edad Y por eso Nos abandonan Fácilmente Acuérdese Compañero De este momento Acuérdese De este momento No se le olvide Usted vino Buscando ayuda Y como dicen Los adantivos Si usted quiere Dejar de beber Es nuestro negocio Y si usted quiere Seguir bebiendo Es su negocio Y estamos dispuestos A cualquier cosa Si usted quiere Dejar de beber Comprobado Que este grupo Está haciendo Su función Cualquier alcohólico Que entra Por la puerta De un grupo Viene derrotado Viene derrotado Viene derrotado Pero no se ha rendido Pero no se ha rendido La versión La versión larga De la quinta tradición Dice que es Misión del grupo Rendir al que viene Derrotado ¿Y en qué consiste La rendición? Por ahí está En el Hay examen La rendición La rendición Consiste En la reducción Del ego A su tamaño real La reducción No la destrucción La reducción Del ego A su tamaño real Que no sea Tan alto Para la prepotencia Ni tan bajo Para la conviseración A su tamaño real Yo siempre menciono Una pelea Mike Tyson Con Holyfield En el segundo round El Holyfield Le pegó un guamazo Al Tyson Ahí lo derrotó Pero se levantó Y se iba aguantando Derrotado Se iba aguantando Ocho round más Ya derrotado Ya no Hasta que se rindió Y el colmo De la rendición Dijo Bueno Aunque no le puedo Dar a este negro A menos me llevo La oreja De él Esa es la rendición Y le voló La oreja De una mordida Con el calmo El colmo De la impotencia Esa es la rendición Y dice Ah Cuando una persona No solo un alcohólico Cuando una persona Está En la lona Tendido en la lona Esperando la Cuenta fatídica De diez O no dice así ya Solo en esas condiciones Se puede decir Hágase tu voluntad Y no la mía Rendido Y esto se aplica Para los defectos De carácter A veces uno Tiene defectos Que como no le duelen Lo sigue haciendo El día que te duela Maltratar a tus hijos Vas a tocar fondo Vas a tocar fondo El día que te duela No valorar La mujer que tienes Vas a tocar fondo Pero si no te duele Tus hijos Te van a abandonar Tu mujer Te va a abandonar Y te vas a quedar Solo Rompiendo el instinto Te vas a quedar Solo Y la gente que vive Sola Metida Chambrosa Salida Están pendientes De los demás Ahí lo tiene a la par Decían antes Había en el periódico Un articulito El rostro Es el espejo Del alma El amargado Tiene cara de amargado Ahí está la par suya Yo no miro a ninguno Los miro contentos Y yo estoy contento ¿Saben por qué? Estamos conversando Lo siento Lo siento Siento su energía Vaya a hablar por teléfono No va a poder Estamos contentos Estamos viviendo esto Yo lo siento Ustedes Esta energía No se puede dar En otras partes Ya ha intentado La ciencia Hacer una reunión De alcohólicos anónimos Y no le funciona Porque es muy mecánico ¿Dónde van a encontrar Otro Luis Noel? Y este es loco De verdad Auténtico Ustedes tienen un loco Aquí en este grupo Si no lo tuvieran No fuera bueno Este grupo Tienen un negrótico En este grupo Si no fuera Un negrótico No sirve Este grupo Tienen un viejo Sangrante Estoy seguro Ya lo vi El viejo Sangrante Está luchando Porque esto Fracase No va a fracasar ¿Para qué trajeron Ese panzón Gritón De allá Del Salvador? Yo el domingo Me voy a Comar en con Jorge No va a fracasar Entonces Y empezó Y ahí Siquiera Apareciera una mujer Es que miren Cuando uno está nuevo Está cañón La soledad Me estaba matando Y cuando miraba Un compañero Que oía Que decía Ya me voy Que mi esposa Me espera Hoy estoy cumpliendo años Y me han tenido Un pastelito Que no los envidiaba Y ya me voy No me puedo quedar Mucho tiempo aquí Porque el que se quede En la maratónica No tiene a dónde ir Estoy hablando De los de allá Y entonces Los envidiaba Y dije yo Que pudiera tener Una mujer Todavía no creía en Dios Que pudiera tener Una mujer Ya no la quiero nueva La quiero usada Con hijos Para seguir la tradición De los A Los de allá Neurótica Para practicar la tolerancia Estaba desesperado O si vuelve La que se fue La mamá De mis gemelos Si vuelve La perdono Sin vergüenza Es uno Si vuelve La perdono Y miren Los alcohólicos Anónimos Tan lindos Como le van Quitando a uno Las taras Y le sube Un compañero Y me dice No va a volver Ella está muy contenta En Estados Unidos Con un negro Está Ay Oh lindalo Con un negro Está Ahí va William A llorar Que vuelva La que se fue Desesperado Y ahí viene Un compañero Que le dicen Chipilín Viejo Viejo Pero viejo Y voy entrando Al grupo Yo todo Prepotente Como nuevo Pues si profesor Ya tengo dos años En A Y me dice Que pasó Ahijado Para que Me dijo así Le dice Siéntese Viejo Sinvergüenza No me vuelva A decir Que usted es Mi padrino Porque yo No trato Con los ignorantes Él no sabía Leer y escribir Como va a ser Mi padrino Un tipo Que ni siquiera Sabe leer Y escribir Que testimonio Puede ser Porque va a ser El padrino De un sociólogo De un profesor Sentate Y ya se sentó Él en primera fila Te voy a hablar Del hombre mediocre José Ingeniero Y te voy a demostrar Que la ignorancia Nunca ha sido Una virtud Y empiezo a hablarle Hice toda una charla Sobre la ignorancia Y él se me quedaba viendo Y entonces Agarro a Carlos Mar Si los pueblos ignorantes Son víctimas De la opresión Y todo Y todavía me bajo Y le digo Que te pareció La gran cachimbiada Que te acabo de dar Y me dice Mira como yo soy ignorante No te entendí Nada Y dije yo Que me habrá querido He recibido Las verdades Elementales Dice Bill De un carnicero Aquí la sabiduría No está en los libros Está en la experiencia Y te van diciendo Y todavía te dicen Bueno Si querés vivir la experiencia Pero yo conozco El final de la película Siga bebiendo compañero Yo sé el final Sigamos Miren Sigamos maltratando A la gente que nos ama Nos vemos el final Hace un día Conocí una Virgencita Nuevecita Se llama Roxana Yanet Hasta el nombre Era musical Y le digo Pero en esas cosas De la guerra Tuve que salir Del país con ella Vivimos en Rusia En Francia Y allá Un Un parlamentario Del NDP Que es el National Democratic Party Me dijo yo Te ofrezco Para ti Tu familia Ah La niña que nació En Suecia Te ofrezco Para ti Tu familia Que seas Allá en Canadá No le llaman Residentes Le llaman Landen Inmigrantes Con todas las prestaciones De un ciudadano Y fuimos a Canadá Y yo seguí mi trabajo Como decía Silvio Rodríguez En la canción Del Elegido Agarré mi cañón De futuro Y empecé a buscar Canallas Y me integré Y viajaba Y tuvimos dos hijos más Dos niños Uno se llama Víctor Gustavo Porque Gustavo Se llama mi padrino Se llamaba Y Víctor Porque es una persona Que influyó mucho En mi vida Gente especial Y el otro se llama Como yo William Orlando Orlando es el nombre Del papá de ella Y la niña La Carlita En eso yo llego De Europa Llego A Canadá Ellos viven en London Pero yo pasé a Toronto Y en Toronto Donde uno llega Hay que buscar el grupo Entonces Ya me conocía Llego al grupo unidad Y entonces Los compañeros Contentos Y hablé De lo lindo Que es Hablé De lo lindo Que es la familia Hablé De ella Tan bella Tan linda Tan especial Hablé De mis hijos Hablé De mis éxitos Como recuperado Y vino Un compañero Que se llama Humberto Le dicen Sandocan Vení Quiero hablar Contigo Lo que Dios Te da Aunque no crees En Él Te lo puede quitar No hables De éxitos En nada Porque eso No nos une Nos une El dolor Es la El vértice En que todos Nos unimos En el dolor Todos nos entendemos Los éxitos Son muy tuyos Y aunque tú No crees En Dios Por la gracia De Dios Tienes la mujer De la que Presumes Y tienes Los hijos De los que Te sientes Orgulloso Pero aquí Habemos gente Que somos Huérfanos De amor Y no te Identificas Son lecciones Entonces llego A London Al siguiente día Y no están Los niños Está ella Y los niños Le dicen Pues se fueron A hacer un muñeco Porque estaba nevando Pero la verdad Que yo les he dicho Que se vayan Porque quiero hablar contigo Y cuando una mujer Le dice a uno Quiero hablar contigo Hijo de puta Le tiemblan Las patas a uno Mira me dice Yo no he conocido Un hombre como tú Eres un gran amigo Un amante perfecto Un padre ejemplar Un compañero de vida Increíble Pero ya no te quiero Fíjense que fallé En nada No te lo estoy diciendo En nada Ya no me No, ya no te quiero Pero no entiendo No te quiero Y le digo yo todavía De pendejo Y que querés que haga Y me dice ella Bien salvadoreña Andate a la mierda Putana Y te voy a decir algo más Antes de que te cuenten Hay otro Y los niños Andan con él Porque son muy amigos Jue puta Vergaso Travergaso Como dicen Albarda Sobre aparejo Uno cree Que le puede pasar A todo el mundo Menos a uno Esa es arrogancia Y agarro el carro Había nevado Y me voy manejando Y me le quiero 12 años en Adán 12 años en Adán Y quizás Yo no sé Han manejado Los furgones Hay que apartarse uno Porque si no te apartas Te tiran el furgón El furgón se apartó Porque yo me quería Estrellar ahí 12 años Hablando tanta cosa Nada de oración De la serenidad Nada No funciona Nada Es un golpe Así como Como un knockout Un electo Chocalego Ya viste Los que están Noqueados Con una cara De pendejo ¿Quién ganó? Puta mano Y me fui Donde Sandocan Le decía Toronto Y le digo Vos me salaste ¿Por qué? Me dijo No hombre Ya se derrumbó Todo lo que pregoné ayer De los éxitos Y qué pasó Ya le conté Y mirá Sandocan Y qué hago Andate a la mierda Y me fui Y me fui A meter A un motel Allá los moteles Son Para los viajeros Que están A la orilla De las carras No son como En estos Que son mataderos No, allá son Yo no sé Cómo le dicen Aquí Si estaba hecho pedazos Yo no sé Si ustedes Han vivido eso Y entonces Me dice Sandocan Me dice Mira Me dice Antes de que te vayas Vamos al grupo Va a hablar Gerber Un profesor Que me caía mal Por sus Por sus posiciones Intelectuales Y un profesor También Y va a hablar Gerber Y nos vamos Al grupo Y está el Gerber Tiene la palabra El compañero Gerber Y ya se pone En esa oposición Dice Eric Fromm Ya va con Sus babosadas Dice Eric Fromm Que hay momentos En la vida Como en el paso De la muerte Que todo el mundo Va a estar contigo Y te van a decir Te quiero Te amo Pero ninguno Te va a querer Acompañar Te vas a ir Solito Te vas a ir Solo Y te van a decir Te amo Papi Pero ninguno Se va a querer Ir contigo Y así Hay momentos En la vida Que tú crees Que has hecho Mucho por nada Que los hijos Que los hijos No salieron Como tú quisiste Que la vida No te respondió Como tú la planeaste Y que todo Fracasó Y que ellos No te comprenden Y que ellos No te toleran Y que ellos No reconocen Todo lo que has hecho Por ellos Y sangras Pues cuando llegue Ese momento Es el único momento De entrar en contacto Consciente Con Dios Cuando te sientes Solo Y me fui al motel Voy a hacer el intento Dice nuestra literatura Es más fácil Que adquiera la fe Aquel que nunca la tuvo Que aquel que la perdió Yo soy hijo de Ah Soy hijo legítimo de Ah Como ustedes Somos herederos De esta dádiva Hijos legítimos Hijos del caos Pagamos el precio Hijos del caos Pagamos el precio Para estar aquí Pague el precio Para estar con ustedes Y recordar muchas cosas Que tenía tiempo De no recordar Miren que jodido Nadie me estaba viendo Y no me podía poner De rodillas Eso se llama soberbia Solito en un motel Y yo solo me tiré Yo hubiera querido grabar Esa conversación Esa conversación Que tuve con Dios Tú sabes que yo No he creído en ti Más o menos Pero tú has creído en mí Y aquí el problema No es que tú creas en él El problema es Que él cree en ti Y que todos nosotros Hemos sido Víctimas De un mensaje de amor Alguien te quise Y te mandó Y te pasó el mensaje Y estamos por orden de Dios Creas en él o no Por orden de Dios De estar en Alcohólicos Anónimos Y hay de aquel Que desafíe esa orden Si no pregúntenle A los recaídos Se lo lleva a la región Peor que como vinieron Hay de aquel Que desafíe esa orden Y cambiarnos Tan lindo que estamos Y tan lindo que vivimos Y miren Y yo no sé Que otras cosas le dije Pero hoy si te necesito Increíble Pero me dormí Si imaginan ustedes Que te han quitado a la mujer Y podés dormir No vas a poder Como llegó un alcohólico Un día Un grupo Deme la palabra Estoy en caso desesperado Y ya se la dimos Acabo de encontrar a mi mujer Que estaba con otro Y yo que abro la puerta Y el gran El gran lomo así Te es sudado Y la tenía Como que era letra chin Y te noté Y dijo él Fíjense que lindo Que no es tanto Que me la estuvieran travesando Porque fin y al cabo Lo que a mi me cae mal Es como la tenía Por ahí van los celos Ella va a hacer con él Lo que hacía conmigo Y eso duele Si no estás en el campo espiritual Duele Eso se llama Egoísmo Y no vas a dormir Ustedes quieren saber Si estamos sobrios Y si tenemos a Dios En nuestro corazón Tienen que se lo digan ¿Cómo se sabe? Hay una manera Bien sencilla De saber Que Dios está En tu corazón Y en tu mente Cuando recuperas El sueño Cuando recuperas El sueño Te acuestas Miren Como cuatro controles He quebrado Viendo televisión Padre nuestro No lo termino Me duermo No hay conflictos Y cuando tú No pierdes el sueño O no lo has recuperado También te enfermas Diabéticos Insuficiencia renal Gastritis Constipechum ¿Cómo es que le llama? Es cuando alguien Se mete al baño Y hasta la prensa El periódico lleva Porque no puede Y se dan las rodillas Y esas son enfermedades Psicosomáticas Psicosomáticas Recuperas el sueño Y entonces viene Me desperté fresco Como una lechuga Y oí los pajaritos Bien bonito El paisaje Después de que ha nevado No sé si ustedes Han visto los paisajes Estos sí Azul, azul el cielo Azul es ni una nube Un azul profundo Y entonces le hablé Le hablé a ella Y me contestó él Hello I'm going to talk to Roxana Oh yeah You are William Yes I am No, sí Es un polaco Un polaco Alto, sí Bien parecido O sea Sí es un buen cambio Y lo jodido Es que lo cambio Por una babosa No, me cambió bien Es que uno debe Harta paja también Y entonces Y le dije yo Pero miren De corazón No voy a andar contando Sabes que él No me disculpame Te fuiste bien mal Me quedé preocupada Ella me quería Ella me quería No le disculpame ¿Por qué me? No vayan a andar diciendo Pero dicen las prostitutas Las prostitutas se dejan hacer cualquier cosa Menos besar A menos que le guste el cliente Que le guste Pero es cliente por cliente Sexo por sexo Cualquier cosa Menos besar Porque el beso va más allá Ustedes saben Yo no sé si le han dado un beso A alguien que no quiere Ay Buen puta Dame un piquito Disculpa Que te hice Y te impuse mi presencia Te pedí a besos Y vos ya no los querías Disculpame por eso ¿No? Y un día vengo yo Me fui para Nueva York Y si claro Uno no aguanta Y un día me hablan mis hijos Papi me dijiste Dice Él es un polaco Él se llama Milán Penica Dice Milán Que si podemos ir a Nueva York Para Navidad Y nos vemos ahí Claro Vénganse Y ahí va llegando ella Con el tal Milán Polaco Altote Y me dice Ah William Que ganas De conocerte Viera como me abrazaba Vieran que rico Abrazar al entrador Vieran que rico Besar al otro Abrazar al otro Con bajo nojo Son cultura Son mitos Uno bien bravo Porque le quitaron la muerte Hicieron un favor Enojado Porque otra mujer Otro hombre Te está criando tus hijos Y vos estás criando hijos Que no son tuyos Si esta cosa es compartir No te enojes Y el alcohólico es tan Pero tanta buena suerte Que los hijos que no son de él Se parecen a él Bien lindo El polaco Me dice ella Yo creo que este Este enamorado Porque solo conmigo Quiere pasar Y no me dejó gastar No yo pago Y somos muy amigos Él le dice Mándale los videos Mándale Y todos los años 15 de diciembre Nos reunimos en Nueva York Y la pasamos muy bien Ella se va con los niños Y yo me voy con él Parecemos maricones No hombre Si el programa De Alcohólicos Anónimos Es liberador Y eso no es un mito Es una realidad Libérese Viva la vida No tenga Miren Saben cuando uno sufre Solo hay una manera De sufrir Cuando uno juega El papel de Dios Cuando uno juega El papel de Dios ¿Y quién eres tú Para que la gente No te falle? Eres Dios El origen De los resentimientos Es ese Que cree uno Que nadie le va a fallar Te van a fallar Los hijos Te van a fallar El mundo Te va a fallar Si es un mundo humano Tan lindo Que era Jesús Le decía Allá andan Los hombres Detrás de él Él los reclutó No lo buscaron ellos A él Él los buscó Como las iglesias Busca No Él los buscó Tú Tú Y había uno Que le costó Reclutarlo Un hijo La mazorca Bien hecha Y ahí En el mar Voy yo Le dié Claro Señor Dios Hombre de poca fe ¿Cómo jodí ese? En el momento Faltan 17 horas Para que lo maten Y él está En el Orando Y llega Él peleando Con un Con un centurión Con un policía Y le huele Una oreja Adelante Miren Que huevo Está más bien hecho Y le dice No Y le huele A la oreja Pero y por qué Lo hiciste Si como era Dios Le puso la oreja Ahí con saliva No sé qué Es que yo te quiero Mucho Ay papá Antes de que cante El gallo Me vas a negar Hipócrita Pero le dijo Antes Simón Tú eres Piedra Y sobre ti Edificaré Mi iglesia Por el Más hecho Leña De todos El más Soberbio El más Violento El más Humano El más Humano El más Defectuoso No puedes Tener resentimiento A menos Que creas Que nadie Te puede fallar Dos Si crees Que eres Un Dios Vas a pensar Que no puedes Fallar tú Y te vas A ir al otro Extremo Al sentimiento De culpa Y ese es Otro mito A mí me dañaron Y yo dañé Y tengan cuidado No son liberadores O lo que dice Ah El cuarto Paz Escondido Debajo Debajo De la montaña O subido Encima De ella Dependiendo De los otros O manipulando A los otros A su tamaño A su tamaño Real Ni tan alto Para la prepotencia Ni tan bajo Para la conmiseración La rendición La rendición Como producto De la rendición Que es el trabajo Que hizo el grupo Dice que Se dan dos cosas El ego reducido No destruido Se dan dos cosas Nace la disciplina Para decirle no Al primer trago Es una disciplina No La mujercita Me dice ¿Para dónde va? Para el grupo Una mujer muy guapa Y hace desabroche Miren Como a mí me gustan Así Miren Y me deja Deja todo esto Por el grupo Sí Pérese cuando venga Vaya No No Y lo otro Surge Hoy hablábamos Con los compañeros Que vienen De De Veracruz Tenemos años De vernos Nace El encanto Por El encanto Por ¿Saben cómo le llaman Los A Al encanto? La nube rosada Y te encaramas En la nube rosada Y ahí andamos La gente Para ¿Para dónde van? Para distrito Y que no hay otros Obradores por allá La gente no entiende Estamos enamorados La nube rosada La nube rosada Y cuando uno empieza A pedir Gustos en Ah Empiezas a caerte De la nube rosada Y vas perdiendo El encanto Por Ah Y dice Alcohólico Anónimo Ningún Alcohólico Anónimo A ninguna A ninguna edad Puede resistir Los golpes Sostenidos De un ego Que revive Vete al grupo Yo conozco gente Que practica Los doce pasos Borracha Borracha Saben por qué No van al grupo No van al grupo Si es que el grupo Tiene un trabajo Con Dios Ningún poder humano Puede arrancar La obsesión Por la bebida Quiere decir Que si nunca Ningún poder humano Lo hizo Va a ser Dios Pero que es lo que Tiene que hacer el grupo En ese trabajo En equipo Con Dios Reducir A un estado De impotencia El ego De un alcohólico Y cuando se dan Esas dos cosas Estamos libres Y la verdadera libertad En Alcohólicos Anónimos Es que por primera vez Recuperas Tu capacidad De decidir Si decides Por lo malo Y decides Por lo bueno Disfruta Los efectos De haber hecho Una buena decisión Y si disfruta Y si decides Por lo malo Paga el precio Pero decídelo tú Nunca deposites Tu vida Tu felicidad Tu tranquilidad En manos de nadie En manos de nadie Eres libre Dicen que el ser humano No puede sufrir Más de ocho minutos Si no empiezan Los problemas Psicosomáticos Que con el tiempo Se empiezan a ver Esas enfermedades Ocho minutos Le dan al ser humano Porque el organismo Bajo el principio Aquel Del Instinto lúdico No está diseñado Para el sufrimiento Está diseñado Para la alegría Para jugar Por eso Por eso los animalitos Juegan Está diseñado Para estar contento No te puede dar El lujo De sufrir Y yo a ella Diez minutos La lloré O sea Dos minutos Me pasé Vete Adiós Mi amor No vas a hallar Otro como yo El amor Es como los taxis Las mujeres Son como los taxis Va a esperar Y esperar Y nunca aparece Un taxi De repente Aparece uno Y detrás Vienen otros Así es Siempre Vas a tener A alguien A quien amar Pero eso No es importante Entonces Lo importante Es que seamos felices Solo la gente Feliz Puede amar Ahí tienes Tu pareja Si miren Si tener amante No es problema ¿Quién les ha dicho Que es problema? Ese es otro mito Eso no es cierto No Problema es Que lo sepa Tu esposa Y es un defecto De carácter Caro Tu esposa La lleva ¿Quiere cenar Mi amor? Si vamos a comer Tacos a la esquina Pero al amante La lleva A los restaurantes Más caros Y ella Todavía le dice Mira Puedo pedir Para llevar Puta Ule Octavo paso Nuestras relaciones Interpersonales Deben de hacerse Con habilidad Destreza Y cautela Que no lo sepa Y uno Si lo sabe Dios Que lo sepa El mundo No es así La discreción No puede dañar Las personas Que te quiere No lo puedes hacer Sé discreto Arregla tu familia Esté en paz Con los grupos Con tus compañeros Cada reunión De alcohólicos Anónimos Así termina El segundo paso Cada reunión De alcohólicos Anónimos Es la certeza De que Dios Nos devolverá El sano juicio Cada reunión Y una gente Con sano juicio No bebe En los grupos Del Salvador Hay un rotulito En todo Si faltas A tus reuniones No preguntes Porque recaes Si te retiras Si quieres Anda Miren En la cantina Se oyen Buenos Quintos pasos Mejores Buenos Quintos pasos El cantinero Es receptor De unos Quintos pasos Horribles Por eso No beben Los cantineros Están haciendo Catarsis A cada rato Allá en Nueva York Tú me dices Tú me dices Ya Ya vino Mi hermano Amigo Carlos Cortés Puta Una leyenda Te quiero ir Quiero ir Además por eso He venido No Me trajeron En Nueva York Allá en Hempstead En Hempstead Es en Long Island Allá hay un grupo Que se llama Nueva Dirección Y ese grupo Lo ha llenado Un alcohólico Salvadoreño Que le dicen Charles Bronson Él se llama Salomé Tiene una capacidad Para el doceavo paso Practica el doceavo paso Aquí me manda Charles Bronson Está lleno el grupo Nueva Dirección Y a veces Y a veces Dice Padrino ¿Cuándo va a dejar de beber? Él no ha dejado de beber Practicando el doceavo paso Ya la práctica De los doceavo paso No garantiza Que vas a dejar de beber Es la reunión Los doce pasos Son para Hacer Como consecución final De todo este proceso Exactamente Como me siento yo ahorita Alegre La alegría De vivir Alegre Alegre Por eso no me enfermo Estoy contento Yo estoy desconectado De allá Estoy disfrutándolos A ustedes Desde que me recibió El compañero Jorge Me puse el uniforme De alcohólico anónimo Y aquí lo estoy pasando El lunes Me voy a poner El uniforme De persona normal Que no me queda muy bien E integrarme Yo ayer escuché algo Que no estoy de acuerdo No es cierto Que estamos destinados A ser locos siempre Porque nacimos locos No es cierto Ese es un mito también Una creencia falsa Tenemos derecho Y como dice un mexicano Que se llama No sé si lo conoces Antonio Urrueta Estamos condenados A ser felices Condenados A ser felices Y hay cada pendejo Que todavía se da el lujo De ser triste Muchas gracias Compañeros Gracias Buenas Aplausos